A partir de este momento, nos invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta... Buen Provecho. La voz de la diáspora, en Buen Provecho. La voz de la diáspora, en Buen Provecho. Nos acompaña un invitado de lujo, el que presentaremos en unos instantes, pero antes de eso, quisiéramos presentar la estación. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Zarcaya. En la producción nos está acompañando y apoyando Caterin Manzano. Esperamos que la monada de Génesis se recupere pronto. En los controles, Gregorio González y en la conducción, este servidor, Tomás Paez. Hoy es un día, es el día del periodista, es el día de la libertad de expresión, en consecuencia. Derecho humano violado en Venezuela, pero con una velocidad y una profundidad que impresiona. Lo ratifica nuevamente el informe, un poco tímido, este tercer informe bachelet de actualización del... Pero bueno, se le agradece que haya hecho las denuncias respectivas en todas las áreas, que haya mantenido una cierta presión sobre el gobierno venezolano, porque, bueno, persiste la tortura, persiste la violación permanente de los derechos humanos, persiste la violación de la libertad de expresión. Y a todos los periodistas que corren, además, el riesgo de caer preso, y uno no sabe lo que ocurre entre la tumba y el helicoide, si no preguntémosle a, por un lado, a la zona de Fundarredes, así como un símbolo, a los periodistas, a los policías que todavía están presos, o desde allá, desde, digamos, que ya el Estado venezolano le debe años por haberse excedido en la prisión. Y lo que han hecho con Roland Carreño como representante, digamos, del mundo de la prensa. Esto es, bueno, esto es terrible, esto no tiene nombre, esto es un abuso, una violación, una nueva violación, a la que se suma la reciente designación del TSJ, ya denunciado por la bachelet. Todo esto estoy hablando del informe, de los elementos del último informe, creo que ya sale como alta comisionada de los derechos humanos. Y sobre ese tema vamos a hablar con un especialista, con Juan Navarrete. Juan es, aquí le agradecemos su tiempo, su presencia en el programa. Juan Navarrete es abogado con una experiencia en educación y defensa de los derechos humanos. Es representante en Colombia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Fue director general de la Defensoría del Pueblo en Venezuela y es adjunto de la sección venezolana de Amnistía Internacional. No le leo más porque si no se me va a ir el programa en el currículum, pero queda claro que, bueno, que Juan conoce de lo que va a hablar, conoce del tema de los derechos humanos y arranco con dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué derecho humano no ha violado el régimen venezolano? Y la segunda, ¿qué te hace? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves esta última actualización del informe Bachelet? Digamos, de los datos de actualización, de seguimiento, ese gran informe que presentó hace, creo que dos, tres años, que fue contundente. Juan, gracias. Arranca, por favor. Buenos días, Tomás. Gracias por la invitación y buenos días también para tu audiencia. Bueno, sobre las dos preguntas, yo creo que este último, esta actualización del informe de Bachelet es un poco flojo realmente en general, no profundiza en muchas cosas, pero hay una cosa que me llama profundamente la atención, Tomás, que es que ya es un señalamiento de que se disolvió el FAES y nadie sabe en Venezuela si eso efectivamente ocurrió. O sea, eso nos demuestra dos cosas. Una, el tema de lo que estás hablando con libertad de expresión, que tiene que ver con el acceso a la información pública, que nadie sabe si efectivamente eso se disolvió, quién le informó a ella que el FAES se disolvió, y cómo se está manejando eso en Venezuela. Eso es uno de los puntos que a mí me llamó más la atención del informe, adicionalmente que hace una actualización de todos los derechos, y como tú muy bien di preguntas, Venezuela tiene una característica, a diferencia de otros regímenes en el mundo, que lamentablemente aquí se están violando todos los derechos humanos, es decir, los derechos civiles y políticos, lo que tiene que ver con la libertad de expresión, el derecho a la vida, integridad personal, y los que tienen que ver con, que es lo más grave todavía y que es lo que ha profundizado la crisis de Venezuela, que es lo que se conoce como una emergencia humanitaria compleja, los derechos económicos, sociales y culturales, que son elementos básicos de alimentación, salud, educación y trabajo. Yo creo que eso te lo resumo así en esas dos fases, lo que a mí, te digo, te reitero, que me llamó mucho la atención, es que ella señale que el FAES fue disuelto. Sin embargo, Juan sigue hablando de las demoras judiciales, de la presencia de la tortura, de las detenciones arbitrarias, que además uno se sorprende, ¿cómo es posible que la defensora de los derechos humanos, por excelencia, representante de las Naciones Unidas, no haya sido incluso más agresiva? Es decir, cuando uno ve el maltrato, ni siquiera la presentación pública, ni el derecho a la defensa de los que están presos, uno dice, oye, esto de verdad es un desprecio, una xenofobia, digamos, porque estos señores son xenófobos, desprecian a todo aquello que es distinto, incluso con el tema de la comida. Ella vuelve a reiterar el uso de la alimentación, donde esas bolsas CLAP como instrumento político se lo niega a los venezolanos que no están con el gobierno, que administran a través del sistema, esta plataforma del sistema patria, que es un sistema de control muy potente a través de las redes. Pero digamos, ahorita acaba de salir un comunicado de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, pronunciándose en contra del Tribunal Supremo de Justicia y pidiéndole que por favor, porque ya estás pidiendo por favor, que respeten el derecho a la contratación, pero es que se lo han violado absolutamente todo, la contratación colectiva, etcétera, etcétera. Frente a ese hecho encontramos el desconocimiento de la ciudadanía. El gobierno venezolano, los que están fuera del país, no tienen derecho a la nacionalidad, son apátridas y tenemos unos cuantos miles. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque ya dijimos, viola todo. ¿Cómo hacemos, Juan? Tú que eres especialista, tú que eres experto, tú que conoces ese marco legal nacional e internacional para hablar de este tema. ¿Qué debemos hacer y cómo podemos encarar esta terrible situación? Yo creo que hay dos frentes, ¿no? En primer lugar, el nacional en Venezuela, que es importante. Afortunadamente en Venezuela, a raíz de la situación que se ha estado viviendo en estos últimos años, ha habido un movimiento de derechos humanos que ha crecido mucho, no solo en cantidad, sino en calidad profesional, investigación y documentación, y que es la que ha ayudado mucho a llevar a la información a los organismos internacionales de derechos humanos para hacer los señalamientos precisos que sean necesarios hacer, tanto como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el examen periódico universal de Naciones Unidas, así como lo que se hace ante los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado, está el Frente Internacional. También reconocer que tenemos una diáspora de casi más de 6 millones de personas migrantes forzadas venezolanas y en condición de refugio en el mundo, en el cual en América Latina tenemos 5, en el caso de Colombia tenemos más de 2 millones. Entonces esto tiene un impacto que también creo que plantea un desafío importante, y bueno, y tú has trabajado mucho en eso, que es también dar una respuesta organizativa desde la diáspora, ¿no? Para tratar de incidir no solo en los problemas que tenemos en Venezuela, sino de incidir en los problemas que se generan por el hecho de ser migrantes forzados o en condición de refugio o personas con necesidad de protección internacional que van desde la identidad, como tú bien señalas, a algunos riesgos de apatridia muy grandes. En Colombia se ha tratado, el gobierno ha tenido una buena disposición de tratar de resolver a través de unos decretos el registro de la identidad de niños y niñas venezolanos nacidos en Colombia, eso ha ayudado un poco, pero no igual, eso no ocurre igual en Ecuador, no ocurre igual en Perú, no ocurre igual en Chile, y tenemos un alto riesgo de apatridia en esas condiciones. Y el segundo factor en general es el tema de la regularización, es decir, todos sabemos que en todos los países, en condición de diáspora de migración forzada o refugio, la regularización es la puerta de entrada para acceder a un conjunto de derechos básicos como la educación, la alimentación, el trabajo y la salud, y eso todavía es una tabla pendiente. Ok, mencionaste al gobierno de Colombia que yo creo que es un ejemplo mundial, yo creo que en algún momento tendremos que agradecerle, hacerle un reconocimiento público al gobierno de Duque y al gobierno colombiano en general, porque de verdad que han atendido de manera ejemplar a la diáspora venezolana. Pensaba, me quedo en el tema, insisto, en el tema de la apatria o de los apátridas, porque el propio gobierno colombiano que intenta visibilizar a través de la regularización a la diáspora, mientras que eso ocurre en Venezuela, el gobierno venezolano oculta las cifras a las que tenemos derecho, las que son además un componente de la democracia, porque eso es un bien público, la información. Mientras el gobierno venezolano los invisibiliza, el gobierno colombiano intenta darle respuesta a temas como si un muchacho pasa de tercer a cuarto grado, ¿cómo sé yo qué él es, quién es? Digamos, porque no tiene esa identidad, no tiene datos, es decir, ¿a quién estoy graduando? ¿Quién está pasando de grado? Y el gobierno colombiano ha intentado hacerlo, pero como tú bien dices, hay gobiernos que no están haciendo lo mismo, con la misma celeridad. Ya Lazo se pronunció a favor, y bueno, Lazo está en, desafortunadamente, está en una asfixia, digamos, uno pudiera decir, yo no sé si podemos hablar de un intento de golpe de Estado, pero en todo caso una presión terrible. Y eso, bueno, eso coloca las prioridades en otro lugar. Pero en ese caso, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos los apátridas, tenemos el registro electoral, tenemos los derechos salariales, tenemos el derecho a la información, tenemos el derecho al estudio, tenemos el derecho a la educación, todo eso ha sido violado. Digamos, este es un gobierno xenófobo y violador de derechos. ¿Cómo hacemos y qué podemos hacer de manera efectiva? Porque más allá de la denuncia, debemos buscar algún mecanismo que nos permita dar la respuesta. ¿Qué se te ocurre de uno, alguna idea, conoces de alguna experiencia en la que los nacionales, que son despreciados, porque en general las diásporas son atendidas por sus respectivos gobiernos, ¿no? En el nuestro no, el nuestro lo que hace es despreciarlo y cuanto menos se hable de eso, mejor, porque es la mejor demostración de que el socialismo del siglo XXI ha sido un fracaso absoluto, ¿no? No solo un tema de desprecio, sino hay algo más grave que hace con el tema de la nacionalidad, que es el tema de la estigmatización. O sea, cuando ya tú estigmatizas a tus propios nacionales, imagínate qué puede esperar uno en la garantía de derechos de un gobierno de esta naturaleza. Entonces, es de decir expresiones como que salen de Venezuela a lavar piso, o que salen porque les dio la gana. Es decir, no hay una comprensión humanitaria de las razones por las que las personas están saliendo de Venezuela, que son, en el fondo, una emergencia humanitaria compleja que se produce raíz de una gravísima y sistemática violación de derechos humanos y de todos los derechos humanos como lo estábamos hablando de un principio. Entonces, yo creo que hay dos cosas que uno podría hacer como en principio. Yo creo que, en primer lugar, hay que aprovechar la oportunidad que se va a plantear ahora, ya el presidente electo de Colombia, por lo menos en el caso de Colombia, Petro, ya estableció comunicación con Maduro y la idea de Petro es establecer, restablecer las relaciones internacionales con la idea de, él la plantea en dos enfoques, que ahí es que está lo que le pondría yo el ojo. Él lo plantea con que se restablezcan las relaciones comerciales, las relaciones consulares y las relaciones internacionales. Las relaciones consulares es un camino importantísimo para el tema de lo que estamos hablando acá, de la patridia. Que los niñas y niños venezolanos tengan documento de identidad, que sean reconocidos o que se les reconozca la identidad y sus nacionalidades, porque tendrían, en todo caso, doble nacionalidad, venezolana y colombiana. Y, por otro lado, creo que el tema que sí no está profundizando él y que ahí sí yo siento que es un faltante bien delicado y sensible, es que él nunca ha hablado del tema de la migración y refugios, ¿no? Los diásporas venezolanas que están en Colombia. O sea, él nunca ha dicho, si, por ejemplo, hay mucha gente que tiene miedo con el tema del Estatuto Temporal de Protección, el PPT, el Permiso de Protección Temporal, que, como es un decreto presidencial, que él pudiera llegar y derogar ese decreto. y que lo que hemos logrado hasta ahora en términos de regularización se pueda perder. Él no se ha pronunciado directamente sobre ese tema. Y ahí es que tenemos que hacer nosotros, tanto a través de la comunidad internacional como nosotros, como con nacionales venezolanos, hacer una exigencia que lo que se ha establecido como mínimo de regularización, y no solo en Colombia, en todos los países de América Latina donde se está dando, esos no se levanten, sino al contrario, tenga progresividad, se establezcan mayores estándares, pero que no se supriman lo que se ha logrado hasta ahora, que ha sido un esfuerzo de lucha de incidencia, bueno, todos participaron en muchos de estos procesos en América Latina, y que eso no desaparezca, y que eso sea el mínimo, y no, y que no sea solamente que llegue hasta ahí, sino que tiene que seguir hacia adelante, y que no se deroguen esas medidas de regularización, porque eso es todo y más todavía a la situación del riesgo de patria. Claro, yo creo, no sé si es que creo, espero, deseo, creo que el retroceder va a ser muy difícil, porque el aporte que hace la diáspora venezolana al crecimiento de Colombia es muy grande, al PIB, incluso los refugiados, porque los refugiados, como parte de la migración, también aportan desde el momento en que consumen un tinto, como dicen por allá, o un cafecito, o tomen un sándwich, incluso aquellos que se han visto la necesidad de pedir en las calles de Bogotá plata, en la calle con sus hijos, esa plata se traduce después en pago de alimentos, digamos, en dinamización de la economía regional, y asumir una política contraria, ya lo ha logrado, ya lo ha avanzado, creo que le costaría muy caro la economía, y creo que, pienso, que no contaría con el apoyo de la sociedad colombiana, o por lo menos de las élites colombianas. Ok, pero tenemos entonces ese tema de la posibilidad de fortalecer vía relación consular el tema de la adquisición de la nacionalidad. Ok, ya la tienes adquirida la nacionalidad. En un segundo, pero es que, como este gobierno lo viola todo, está el tema del registro electoral, es decir, ya tengo cédula, ya puedo inscribirme, pero no hay inscripción, y las razones son donde no tengo relaciones consulares hasta el sistema se cayó, esa es la palabra mágica con la que resuelven, o desde allá del CNE, como en el consulado o en una instancia distinta, desde allá del CNE no han abierto el registro electoral que de permanente lo han convertido en intermitente. Nuevamente, tenemos ese problema, tenemos esa realidad, de hecho solamente tenemos 107 mil inscritos en el registro electoral en el exterior. ¿Cómo hacemos? Más allá, nuevamente, de la denuncia. Esto hay que denunciarlo, hay que documentarlo, hay que hacerlo claro para todo el mundo que estamos frente a un gobierno violador. ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Qué otras posibilidades se abren? En esa línea de lo que tú estás planteando, Tomás, que es importante para que tu audiencia lo comprenda, lo prioritario, más que incluso las relaciones internacionales y comerciales, son las relaciones consulares, porque ahí está la garantía de derechos humanos, de los con nacionales venezolanos que estamos en el extranjero. Eso es fundamental que se comprenda, porque desde las relaciones consulares está identidad, está registro electoral, porque todos los venezolanos que estamos en el extranjero tenemos derechos políticos, tenemos derecho al voto, y eso tiene que estar establecido en la relación consular. El componente fundamental de protección de derechos humanos para las personas venezolanas o para los ciudadanos y ciudadanas venezolanas es la relación consular. Ahí está el núcleo central de la protección de derechos. Eso es importante que se comprenda, porque de nada a mí me sirve que restablezca las relaciones internacionales o las relaciones comerciales y nosotros seguimos en la misma, sin identidad, sin registro electoral permanente, sin poder tener regularización. Entonces creo que ahí tiene que estar la prioridad, tiene que estar centrado en el restablecimiento de los derechos humanos de los con nacionales que estamos en el extranjero, y yo creo que eso es fundamental y a partir de ahí ya empezar a construir construcción de derechos, construcción de identidad y construcción de reconocimiento de que es una población venezolana que existe en el mundo. Ok, estás tocando también de paso el tema comercial. Nosotros hace poco estuvimos allá en Colombia, estuvimos reunidos con la Cámara Colombo-Venezolana, pero también que además instaló una especie de sucursal de la Cámara en Cúcuta, en Cúcuta el 20% de los ciudadanos del norte de Santander son venezolanos, y la gente del Táchira, de Cámara Táchira también, de hecho, se está planteando un evento, creo que para los lados del 4 de julio, un encuentro fronterizo, dándose la mano las empresas colombianas y venezolanas, porque somos, además, unos socios, no podemos dejar de ser socios, somos vecinos, estamos allí marcados y además lo hemos hecho muy bien, pasamos de un comercio binacional de 80 millones de dólares en el año 1988, llegamos a alcanzar los 7 mil millones de dólares, ahora estamos en 400, ha subido, parece que por los caminos verdes ha subido a mil millones, es decir, que ese comercio binacional crezca es una cosa que le conviene a todo el mundo, porque eso es empleo, eso es riqueza, eso es sacar a mucha gente de la pobreza, en el caso venezolano la pobreza está en el noventa y tanto por ciento de la población y por eso se están yendo de Venezuela a 1.400 personas por día, entre otras razones, no solo la pobreza explica el éxodo. Y la Cámara Colombo-Venezolana ve con buenos ojos este tema igual que la Cámara de Cámara Tachira, digo como punto fronterizo, en general el sector empresarial ve bien que se produzcan crecimientos y relaciones, ahora eso está vinculado también al reconocimiento de los derechos laborales, eso está vinculado al tema de la regularización, la posibilidad de inserción, ¿tú crees que se produzca allí algún hecho positivo que se estimule, que se siga presionando desde el gobierno, desde el nuevo gobierno, para que esto ocurra, dado que, como ha anunciado Petro, va a renovar las relaciones inmediatas con Venezuela? Sí, yo creo que sí, yo creo que ya se está dando, Tomás, de hecho yo estaba viendo un análisis que, bueno, para lo que aquí se llaman domiciliarios, que son las personas que llevan domicilios a las casas, han habido empresas, como una empresa muy característica que se llama RAPI, ese sector, la mayoría de la capital laboral que está ahí, es venezolano, gente joven venezolana, y esa gente joven venezolana que se ha movido en ese sector domiciliario, que tal vez para nosotros en Venezuela es mucho más reciente, ese sector ha empezado a generar nuevos emprendimientos, a partir de las experiencias que han tenido en estas empresas domiciliarias que hay, estaba viendo que hay, y la mayoría son jóvenes venezolanos, que ya, acuérdense que nosotros tenemos, esto no es una historia de un año o dos años, aquí tenemos ocho años desde la crisis de refugiados y de diáspora de la migración venezolana, ya son ocho años, ya hay mucha gente que se ha integrado, hay gente que ya constituye parte del bono demográfico de Colombia, y yo creo que eso no, no, sería muy nefasto desconocerlo, porque también eso ha generado una dinámica comercial, este, con muchos sacrificios, eso sí, la gente, por no, si llegó sin nada, este, empezó a construir, empezó a trabajar desde cosas muy sencillas, desde vender caramelos o pedir plata en la calle, pero que lo han logrado en estos ocho años, tener ciertos emprendimientos importantes que impactan en el comercio en Colombia, incluso lo que tú señalabas, el Producto Interno Bruto, nosotros pasamos de ser una carga del 3% en el 2017 del Producto Interno Bruto, ahora ser una contribución de casi el 2% para el Producto Interno Bruto, favorable, positivo, ¿no? Y eso es una diferencia que eso no se puede desconocer. Claro, estamos hablando de las inversiones que han realizado de esas cadenas famosas en el área de las medicinas, que tenemos varias y muy potentes, o en el tema petrolero de vieja data, o en el tema de comida rápida, asociaciones colombo-venezolanas, que no recuerdo ahorita el nombre de la empresa, no quiero tampoco hacerle publicidad, pero me parece que es un esfuerzo, pero están también la gente que está produciendo cuero en Pereira, o las inversiones que se están haciendo en el área alimentaria y tal, digamos, que ahí hay un mundo que favorece a ambos países, por supuesto, favorece al migrante que logra desarrollarse porque venía empobrecido, es decir, la diáspora a partir del año 2016, recuerda que Venezuela tuvo una caída del 80%, digamos, hay países, siempre lo repito, que han salido de guerras en mejores condiciones, digamos, pese a la devastación, han salido de esa guerra con, bueno, seguían produciendo, etcétera, aquí la caída ha sido bestial, y eso también me lleva a otro punto, que es el informe del Banco Central de Venezuela que es obligatorio, son acuerdos internacionales, incluso es la bata que se utiliza en Naciones Unidas, Cepal, etcétera, para producir, se produjo el informe, digamos, hubo silencio, se produjo en 2018, creo que fue el informe, y luego nuevamente silencio, entonces, ahora el gobierno está intentando, dado que hubo un crecimiento del 5%, 6%, que significa que pasamos del subsótano 80 al subsótano 75, digamos, todavía nos faltó un poco de año a echarle piernas y llegar a niveles del año 2013, no hay datos, no hay información, no hay datos epidemiológicos, no sabemos el COVID, además la información que suministran es poco creíble, dicen además, decía el que fue ministro de Relaciones Exteriores, que el gobierno colombiano exageraba los datos, pero ellos no ofrecen ninguno, para contrastar lo que tú digas, oye, es verdad que, no, ellos sencillamente tienen la osadía de decir, criticar al otro sin ofrecer ningún dato, ninguna, pues, cómo ver el tema de el cerco a la información pública, que además ellos se creen que son dueños del país, eso no, esos señores, eso lo pagan los venezolanos, directa o indirectamente a través del petróleo o a través del oro que se están robando, pero bueno, entonces, por favor, produzcan esa información para bien de todos y para bien del mundo, saber, y si además creen que se la están comiendo, mejor todavía muestran la información, ¿qué dices tú sobre ese cerco a la, ese cerco a la información o esa actitud de desinformación permanente y de opacidad? Sí, eso es parte de la estructura del autoritarismo, Tomás, eso es parte de eso, ¿no? La secretidad, la limitación del acceso a la información, el controlar la información, eso es parte de una actitud autoritaria que es lo que representa el gobierno y por ello es que es difícil que ellos permitan abrir solamente como tú muy bien señalas esos dos ejemplos y que además porque tú la puedes, o sea, aunque la información sea negativa o sea positiva, es importante porque tú tienes una línea de base sobre la cual tú vas a construir los procesos y tú puedes decir mira, en el 2018 estábamos así pero ahora estamos así porque de alguna manera sí se nota que hay algún crecimiento no que Venezuela se arregló como lo plantean mucho pero que sí hay unos indicadores que están subiendo y que están mejorando entonces, pero ¿cómo lo comparas? ¿Frente a qué? si nunca yo he tenido acceso a la información entonces creo que ahí también dentro de esa actitud hay una gran debilidad en términos de parte del gobierno de procesar la información como una herramienta positiva y constructiva ¿no? más allá del tema de si estamos mal o estamos bien sino que ¿cómo vamos? ¿por dónde vamos? ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno Juan, tenemos ahorita que irnos a corte en el siguiente segmento vamos a continuar trabajando con los temas de derechos humanos vamos a hablar de los derechos económicos sobre todo los asuntos relacionados con el contrabando lo ocurrido en la frontera allí en el Arauca en Apure con las confrontaciones entre el LM y la FARC en Venezuela digamos que nos hable de todo eso pero eso en el siguiente segmento por favor te comentas al siguiente link gracias listo los grandes temas se debaten en la mesa buen provecho por RCR 750 la radio que se ve y síganos en Twitter en arroba RCR 750 informícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve cuando hablamos de Honda hablamos de Distaci Motors el concesionario Honda que pica adelante en precios condiciones y servicio todo el personal de Distaci Motors tanto técnico como de atención está actualizado capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo www.distaci-onda.com.ve www.distaci-onda.com.ve Distaci Motors pueden no significar nada pero juntas pueden mover el mundo descúbralas junto a una periodista intrépida incisiva y audaz María Alejandra Trujillo en Palabras más Palabras más Palabras menos Palabras más Palabras menos de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por RCR 750 AM Palabras más Palabras más Palabras menos Contigo Que les habla Eduardo Ratis Crimin de Primera Justicia Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela porque hoy en día por ejemplo un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis porque nada gratis es sostenible en el tiempo y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela a reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana sino también vayamos una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema contigo solo por RCR porque lo bueno une RCR 750 AM porque lo bueno une escuchas buen provecho por RCR 750 la radio que se ve bueno ya de regreso a nuestro programa y a nuestro segundo segmento con un invitado muy especial Juan Navarrete que es un invitado de lujo es abogado especialista en educación y defensa de los derechos humanos es el representante en Colombia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha sido además director general de la Defensoría del Pueblo en Venezuela y es adjunto de la sección venezolana de Amnistía Internacional es alguien que tiene mucha experiencia mucho conocimiento mucho mucho trabajo realizado en el tema de los derechos humanos ahora antes de yo deje unas preguntas en el aire pero se me ocurre que deberíamos también abordar lo ocurrido recientemente y cómo eso afecta el ejercicio de los derechos humanos por un lado tenemos decía Dachelet que por fin hubo un pronunciamiento en relación al asesinato en las cárceles venezolanas del capitán Acosta era Acosta ¿no? Acosta ¿no? que el gobierno dijo que se había suicidado que se había lanzado el piso 11 y luego uno no sabe si de verdad encarcelaron a alguien responsabilizaron a alguien porque esos esos alguienes reciben órdenes ¿no? y esos esas órdenes se las dio alguien no sabemos si lo hizo cómo cómo es la cosa ¿no? porque la opacidad es muy grande entonces la la Bachelet la Michelle Bachelet la representante de Naciones Unidas señala esto como un como un avance ¿no? el hecho de haber pero bueno pero es que frente a eso tenemos otros asesinatos tenemos lo que ha ocurrido en la cárcel en el listo y de lo que está ocurriendo en la tumba los maltratos esas vejaciones la tortura que no ha desaparecido y la pregunta es se acaba de designar recientemente un tribunal supremo de justicia lo más parecido a un consultorio a un bufete de abogados del gobierno hecho como por los panas los amigos que comparten ruta y eso ya se hizo mal en el año dos mil quince en el año dos mil quince cuando con premura violaron todo digamos porque es un gobierno que en efecto viola todo lo que consigue ¿no? entonces ¿cómo afecta esta composición y la decisión de creación de designación de las autoridades del TSJ a la nueva realidad? ¿es posible avanzar con ese tribunal supremo que ha demostrado una solidaridad impresionante con todas las omisiones y barbaridades del gobierno? Tomás aquí ocurren dos cosas con el TSJ en Venezuela una que primero bueno la manera en que se eligen que no hay independencia no son procesos transparentes son personas que se eligen con afinidad al gobierno no hay participación y control social de la sociedad civil en términos del proceso de elección y esto eso es un primer lugar y en segundo lugar esto es una falta a la palabra que dio el gobierno venezolano recordémonos que el gobierno venezolano tiene un caso una investigación abierta en la corte penal internacional y uno de los principales compromisos que adquirió el gobierno frente al fiscal Karim Khan de la corte penal internacional fue precisamente la reforma judicial para garantizar independencia y lo que hace lo primero que hace es hacer todo lo contrario entonces por supuesto como por eso el fiscal de la corte penal internacional lo que hace es incluso ha planteado en su última visita que hizo a Venezuela que no es muy común los fiscales de la corte penal no van a los países generalmente montar una oficina en Venezuela es decir porque ¿qué mensaje te está diciendo? ya yo no te creo yo voy a tener que poner a alguien aquí para que te esté supervisando diariamente si lo que tú me dices que vas a hacer lo vas a hacer entonces ahí hay una ruptura en términos de credibilidad frente a los compromisos que el gobierno no fue la sociedad civil no fueron los partidos políticos fue el gobierno el que se comprometió aquí va a ser una reforma judicial para garantizar la independencia y lo más importante para establecer las investigaciones independientes serias y seguras de las graves violaciones que han de derechos humanos que han ocurrido entre además otras de las que tú estás mencionando la del capitán Acosta la del consejero Galván que supuestamente se lanzó del helicoide y así como otras tantas que han ocurrido entonces creo que aquí son esas dos dimensiones una la falta de garantizar independencia y dos la falta de cumplir con sus obligaciones porque nadie le puso una pistola al gobierno para que se comprometiera con el fiscal de la corte penal internacional hacer una reforma y garantizar la independencia del poder judicial entonces creo que ahí están dando una señal muy mala una señal que no ayuda ni para nosotros como democracia ni para lo que ellos mismos se comprometieron porque nadie los obligó a hacer frente a la corte penal internacional claro pero fíjate que la esa ya eso no se llama defensoría del pueblo porque es defensoría del estado ¿no? defensoría de las acciones pero bueno es lo que existe la defensoría del estado dijo en algún momento que ya habían conseguido a los responsables de los asesinos de quienes asesinaron a costa ¿no? y bueno han sancionado uno, dos, tres que uno no sabe dónde están ni en qué lugar si están presos y si de verdad además se le reconocen sus derechos a la defensa porque porque bueno a lo mejor tienen muchas cosas que contar de quienes a quienes obedecieron para cumplir quién le dio las órdenes ¿no? lo hicieron con Baduel etcétera etcétera hay otra información que corre por allí que es el tema de la elevada presencia de la decisión esa que hubo de la FARC ¿no? que sigue ejerciendo como como frente guerrillero y el LM se sabe que está metido incluso en algunas de las concesiones del oro de las doscientas y trescientas parcelas que montaron en Guayana en la zona en la región de Guayana para la extracción de oro se sabe además que controlan espacios en que ha sido denunciado por organismos internacionales en en el caso del estado Apure y que además se sabe que tienen presencia en bueno y amenazas concretas en algunos estados del país a los empresarios pues les muestran la fotografía de los hijos que están en el lugar donde estudian etcétera etcétera ¿cómo ves tú este tema de los derechos humanos? porque ahí ha habido ataques a las familias en el caso por ejemplo de Apure ha habido ataques donde la sociedad civil ha importado poco ha habido hay una elevada conchupancia en el mundo del tráfico de la droga del tráfico de personas que son derechos humanos que la regularización colombiana intenta evitar al hacernos visible el fenómeno pero que sigue persistiendo trata de niños trata de mujeres trata de tráfico de drogas etcétera etcétera ¿qué información tú que en este caso desde Colombia que estás viendo el esfuerzo que está haciendo Colombia en este terreno ¿qué nos puedes decir sobre estos asuntos? Sí la actitud que ha tenido el gobierno venezolano frente a en primer lugar la disidencia de la FARC en segundo lugar la participación del ELN en territorio venezolano en actividades económicas como tú muy bien señalas dadas concedidas por el propio gobierno venezolano en el control de lo que bueno ellos manejan muy bien la industria de la extorsión y el secuestro y en tercer lugar el control territorial en este punto me quiero detener en una cosa control territorial ha generado una situación bastante tensa al punto de que los principales líderes de la disidencia de la FARC están muy bien del lado venezolano pero no por la acción del gobierno venezolano sino por la confrontación entre los diferentes grupos armados irregulares al margen de la ley han caído en lo que va este año tres líderes muertos en territorio venezolano pero producto de la confrontación que ellos tienen y que adicionalmente tomar que es lo más grave es que las bandas criminales que se han constituido en Venezuela como el tren de aragua tienen alta participación en los controles territoriales fronterizos y ahí es que se da la confrontación entre ellos por control territorial y de los productos los bienes de servicio que se generan en la franja fronteriza entonces ahí el propio gobierno se está comprando un conflicto armado por decirlo de alguna manera un factor de violencia que no controla no tiene la capacidad para controlarla y además que son binacionales o sea porque el ELN si la cosa se le pone complicada en Venezuela se corren para acá que es lo que pasa en Arauca porque Arauca es un control controlado por el ELN y luego tienes por el lado de Maicao y Río Hacha tienes todo el control de la disidencia de la FARC entonces ahí hay una situación bastante peligrosa que es una bomba de tiempo para toda la gente de la población porque se somete a los riesgos que tú estás señalando violaciones de derechos humanos trata de personas tráfico de migrantes trata de personas con fines de prostación sexual y laboral en fin todo es un escenario de violación de derechos humanos de toda la movilidad humana que se desarrolla en la zona fronteriza entonces yo creo que esto es eso es una bomba de tiempo lo que está ahí en la zona fronteriza y este con el consentimiento o con la falta de acción de parte del gobierno venezolano fíjate uno dice hay una crisis humanitaria compleja como la llaman a la venezolana una crisis no conocida por latinoamérica una crisis que ha llevado a unos salarios de miseria una crisis que ha llevado a desconocer el derecho a las pensiones de los jubilados y tensionados que están en Colombia que de los venezolanos que están en Colombia en Perú en España en Estados Unidos que tienen que arrimarse a la familia además produciendo desajustes importantes o cambios importantes en la realidad de las parejas en la realidad de las familias ¿no? yo quisiera que después tocáramos ese tema porque en el asunto al que tú te refieres de las bandas Venezuela tiene recuerdo el cura que desafortunadamente murió que vivía en Petare un tipo muy serio que ha hecho investigación de las bandas en el país llegó a hablar de miles de bandas y de las grandes megabandas hay un trabajo también de transparencia Venezuela dedicado al tema de la internacionalización de las bandas porque como no hay mucho que robar porque los enchufados tienen sus propios son parte de ese juego entonces el Tren de Arargo funciona en Colombia pero también en Perú y funciona la banda de los coyotes que son algunas de las bandas que se han internacionalizado la pregunta es frente a este tema de apatria que ha generado el gobierno de niños apátrida y jóvenes apatria de pensionados a los que no se les reconcilian no se las pensiones fuera y dentro de Venezuela porque el salario que supuestamente es el de 32 dólares que puede llegar un poco más ese salario no califica ni siquiera para el de pobreza extrema que es unos 50 dólares por día eso haría 45 dólares menos entonces cuando uno ve eso y ve la destrucción ambiental porque hay un derecho ambiental lo que está ocurriendo en la Amazonía y que está afectando a Brasil que está afectando a Colombia pero que está afectando al mundo porque de la destrucción de la Amazonía destruye el mundo ¿cómo hacemos? porque nos están dejando un país absolutamente minado no solamente empobrecido sin industria sin electricidad sin agua la poca que hay pero además nos están dejando un mal social muy profundo ¿cómo ves tú ese proceso de reconstrucción de Venezuela? ¿y allí qué papel puede jugar la diáspora? estoy hablando de los abogados de los ingenieros de los médicos de los sociólogos de los emprendedores ¿cómo ves tú ese proceso? Sí, hay varias cosas también Tomás una primero el tema de la institucionalidad una de las primeras tareas que hay que hacer es el rescate de la institucionalidad en donde volvamos al Estado de Derecho el Estado Social de Derecho o como lo dice nuestra Constitución de 1999 el Estado Social de Justicia y de Derecho que va mucho más allá rescatar las instituciones para que sean independientes la separación de los poderes públicos todo eso hay que hacerlo y eso es todo un desafío y eso adicionalmente por supuesto todo el tema de las políticas económicas que hay que prender el rescate de las empresas restablecer la industria petrolera todo esto uno de los más delicados que tú estás mencionando y que bueno en general por las características de nuestra población y de nuestras ciudades y que no se ve con mucha profundidad estás tocando un tema que es el tema medioambiental el impacto medioambiental del ecocidio que han generado producto de la extracción abusiva además es un discurso contradictorio porque precisamente una de las cosas que las izquierdas en general en América Latina defienden es el tema de la invasión de las industrias extractivas y el Estado venezolano las propicia de manera irregular y se la da a grandes criminales ¿no? o sea ¿en qué quedan? entonces ese impacto ecológico yo creo que se va a hacer muy fuerte va a ser difícil y como tú dices y además eso no es un ecosistema solo venezolano el de la Amazonía es un sistema es Colombia Perú Brasil y Venezuela es decir eso tiene una conformación mucho más grande de la que es solo y luego la propia la que tenemos con el tema del arco minero con el impacto ambiental socioambiental y además lo que ha generado para las comunidades indígenas que viven en la zona las cuales han sido devastadas perseguidas en sus propios territorios y que eso viene de la misma lógica de lo que hacen con nosotros en general en el país es decir nosotros como lo que tú decías generas como una xenofobia dentro de tu propia nacionalidad pues eso son situaciones que van a plantear una agenda muy profunda muy seria y que nos va para la reconstrucción en todos los sentidos ¿no? institucionalidad rescatar por supuesto el tema la industria el desarrollo económico y el más delicado que doy yo porque eso son cosas que es muy difícil revertirla el impacto medioambiental y que en el caso de lo que está ocurriendo al sur de Orinoco que ha venido documentando varias organizaciones como embajadores de Orinoco la gente de esos Orinoco que vienen haciendo un trabajo serísimo sobre bien documentado nada aunque produce mucha alarma no es alarmista porque los datos que está mostrando son terribles ponen pero estaba recordando nosotros iniciamos un espacio en Radio Caracas en esta emisora en nuestra emisora en RCR 750 punto com iniciamos un programa los días viernes que al final no pudimos mantenerlo bueno porque era necesario algunos recursos para poder mantenerlo entre ellos el recurso tiempo hicimos un programa durante año y medio días por el ambiente yo decía que cada vez que salía del programa salía golpeado porque porque la destrucción de los ríos y como tú te metas río agua bosque arco minero digamos todo el sur de Orinoco bueno el sector eléctrico destrozado ríos desapareciendo entonces causa un gran dolor porque el esfuerzo que hay que hacer es grande entonces tienes que hacer un esfuerzo en el campo de la seguridad esto que es las grandes bandas y las pequeñas bandas que llegaron a controlar digamos de tú a tú confrontando como el coqui creo que se llamaba en el cementerio cotano de 105 pero también esto que está ocurriendo con el tren de Arábil y entonces en una de las entrevistas en ese programa estaba varios periodistas que vivieron en la zona que además promovían el turismo en la zona de Guayana que conocían todo lo que era el alto y el bajo que abra todo quienes controlan eso no son sino las fuerzas armadas entonces tú dices esto se puede hacer en connivencia con la fuerza armada la fuerza armada o de ese orden ¿cómo es eso? digamos ¿quién controla la producción del oro del coltán del torio? ¿cómo se está explotando eso de esa manera que está destruyendo porque la penetración del mercurio en la sangre destruye hay un trabajo que ha hecho la gente de embajadores de Orinoco y el grupo Yequana de Montpellier en el que evidencian que ya los niñitos están tomando leche con mercurio entonces hay que evitar darles leche porque eso le va a destruir el organismo entonces ¿cómo hacer? porque tienes instituciones tú dices institucionalidad pero tienes un tribunal supremo designado digamos al gusto de el gobernante no al gusto de la justicia ¿cómo hacer para recuperar esas instituciones Juan? ¿será posible? yo creo que sí es posible pero va a significar un esfuerzo muy grande un esfuerzo en el cual como tú mencionabas anteriormente no solo las personas que están en Venezuela que yo creo que incluso cuando se habla y lo hablan acá y lo hablan en Venezuela del tema de la justicia transicional yo creo que ese es un elemento y una metodología y una estrategia muy importante a tener en cuenta pero hay que tenerla en cuenta viéndola desde los que están en Venezuela y los que estamos fuera de Venezuela es decir porque por ejemplo yo sería el primero en el pongo a a trabajar en un proceso de reconstrucción del país o sea yo aportaría todo dentro de todo aunque mi situación es distinta porque yo salí por una opción de trabajo que tiene que ver con derechos humanos yo no salí porque me pellizcaron y que me estaban buscando sino porque yo tenía una opción de derechos humanos pero yo por ejemplo siento que uno puede contribuir y estos 20 años que yo tengo fuera de Venezuela me da un aprendizaje en todos los países que he trabajado grandísimo y que son experiencias que uno puede llevar a Venezuela para la reconstrucción de Venezuela y para para adelantar un proceso de justicia transicional hay temas que si son mucho más difíciles porque no dependen de la voluntad humana que ya son que son lo que tú estás mencionando el tema medioambiental o sea es la contaminación de las aguas el mercurio el impacto ambiental o sea esas cosas sí tienen otro tipo de desafío porque son cosas que son impactos que en muchos casos son irreversibles o sea es así lamentablemente pero entonces pero los otros sí o sea podemos rescatar las instituciones podemos empezar a reconstruir un proceso de construcción de ciudadanía una ciudadanía en la democracia en los respetos a los derechos humanos todo eso sí lo podemos hacer lo otro sí yo siento que bueno al menos los especialistas que sepan pues del tema del impacto ecológico que ha sufrido durante estos siete años Venezuela que ya cada vez que veo la foto y veo como dices tú muy bien SOS y los embajadores hacen un trabajo de documentación muy bueno y en lo que uno es muy bueno como dices tú es alarmante no es alarmista pero lo alarma uno y uno dice cómo uno puede revertir esa situación ese daño ecológico que se produjo en el país claro y pensaba porque esos también son crímenes ¿no? se consideran como crímenes por ejemplo pensaba en el lado de Maracaibo en uno de los entrevistados en el programa de vía proyambientes que hacíamos acá nos decía que el lago de Maracaibo si seguía por la vía por la que iba iba a desaparecer desaparecería el caso de la gestión de la industria petrolera que no solamente la han destruido porque no produce nada o produce menos con la petroquímica que están en el subsuelo ya eso es catastrófico porque eso es destruir la riqueza de los venezolanos de manera bestial digamos porque además fue a lo bestia sino que además esa destrucción estuvo acompañada de destrucción ambiental es decir por falta de mantenimiento yo cuando tú ves las imágenes del furrial ves las imágenes del lago ves las imágenes de lo que ha ocurrido con los derrames petroleros en los roques destruyendo bueno ese ese nivel que tenemos allí de riqueza uno dice bueno pero quien cuida eso y esas instituciones no hacemos con gente bueno de esas preguntas allí Juan tenemos ya que cerrar el programa así que nos despedimos pero cualquier palabra que tú quieras decir al final Juan gracias bueno reclarte el agradecimiento por la invitación al programa y que si se pueden hacer cosas es decir si bien tenemos más de 20 años en un proceso de destrucción del país en todo su sentido en donde han existido graves violaciones de derechos humanos yo tengo fe y confiamos en nuestro pueblo en nuestra gente que tiene la capacidad de reconstruir y de construir y de reconstruir porque hay cosas que hay que deconstruir también y lo podemos hacer y muchísimas gracias por la oportunidad Tomás gracias Juan por ese mensaje esperanzador frente al gobierno de la violación y frente al gobierno de la xenofobia futuro esperanza y reconstrucción nos vemos como todos los lunes en nuestro espacio la voz de la diáspora en buen provecho la voz de la diáspora en buen provecho con el profesor Tomás Barrio RCR presentó buen provecho síganos en twitter como arroba RCR R750 la radio que se ve